Después de varios retrasos judiciales, Estuardo Salvador González se presenta ante un juez y señala cómo miembros del gobierno pactaron protección con una jueza. Transporte colectivo en Nisco incrementa a cinco quetzales el pasaje sin permiso alguno. Sanciones de la policía provocan bloqueos por parte de los pilotos. Arranca la reunión más importante de las editoras nacionales y los lectores guatemaltecos. Comienza a la Feria Internacional del Libro 2016. Y la paciencia entre los electores peruanos se agota. El conteo se prolongará cuatro días debido al cerrado resultado de las votaciones del pasado domingo. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Con nuestro jefe de redacción, William Poroch. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una de la tarde con un minuto. De inmediato iniciamos nosotros con esta nueva emisión de Noticiero Guatevisión para hoy jueves 9 de junio de 2016. Vamos precisamente allá a Torre de Tribunales donde en los últimos meses ha habido mucha acción y vamos precisamente a hablar en el caso donde abogados supuestamente arreglaron fallos favorables con jueces en el caso llamado bufete de la impunidad. Luego de una serie de atrasos y acciones por parte de la defensa, alias ECO, rindió su declaración como colaborador eficaz. Cristian Martínez, adelante. Buenas tardes. En el caso bufete de la impunidad, Salvador Estuardo González Álvarez ECO declaró como colaborador eficaz y reveló la forma en que se entregaron las coimas para obtener fallos favorables y obtener la medida sustitutiva. Salvador González Álvarez declaró cómo es que Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, arregló el negocio con el hijo de la jueza que llevó el caso a audiencia efectuada en abril del 2015. ECO también respondió a los cuestionamientos de la defensa de la jueza Marta Sierra, donde no confirmó si alias Teniente Jerez entregó el efectivo negociado. Se había logrado alcanzar que nos dieran una medida sustitutiva al momento de resolver. Esa medida sustitutiva, como ya manifesté, efectivamente se nos otorgó. Fue el que encendieran 200 mil quetzales como caución económica y no quedar en prisión preventiva, sino que gozar de la medida sustitutiva. ECO también confirmó que en su oficina tenía una caja conteniendo 750 mil quetzales, producto de sus ahorros, de donde canceló el monto solicitado para las coimas. Miguel Ángel Lemus, Javier Ortiz y Salvador González ECO lograron el beneficio de una medida sustitutiva. Mientras ECO declaraba, la jueza Marta Sierra escuchó atentamente esta introducción junto a su hijo vinculado al caso. Insisto, nosotros estuvimos en las carceletas desde el jueves hasta el... Nosotros llegamos el sábado a las 5 de la mañana, si no mal recuerdo, al preventivo. Fue antes de que nos llevara al preventivo, es decir, antes de que nos resolvieran, porque la audiencia se graduó el lunes, y ese lunes hasta media noche, si no estoy mal, fue que se nos resolvió la situación. Y antes de que la juez dictara la resolución donde nos daba la medida, ya tenía yo conocimiento de que lo que ya manifesté, que no me preocupara, que ya habían resuelto que nos daba la medida, que quien nos estaba ayudando era hijo de la señora juez, que no fuera a decir nada. La sala de apelaciones revocó la medida sustitutiva otorgada a la jueza Marta Josefina Sierra, pero será hasta el próximo 4 de julio, donde en audiencia se conozca sobre esta resolución, y la jueza deba regresar a prisión preventiva por una Guatemala en paz. Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y en más noticias, estudiantes de la Universidad de San Carlos demandan a la Procuraduría General de la Nación que declare lesivas las concesiones que el Estado de Guatemala le otorgó por 25 años a los canales de televisión 3 y 7, señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de financiar de forma ilícita la campaña electoral del Partido Patriota. El movimiento USAC Es Pueblo convocó a una protesta frente a las instalaciones de los canales 3 y 7 para esta tarde, jueves 9 de junio a las 5 de la tarde, para manifestar su descontento contra quienes también supuestamente se enriquecieron de forma ilícita durante el gobierno del PP. Una segunda protesta se estará gestando esta tarde contra Radio Sonora, radio al servicio del expresidente y diputado del Congreso Luis Ravé, también señalado por plazas fantasmas. Esto se llevará a cabo en la zona 15 por parte del movimiento de estudiantes landivarianos. está convocada a las 4 de la tarde y el próximo sábado se tendrá lugar con otra protesta denominada 11J contra la corrupción en la Plaza de la Constitución. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denunció a los canales 3 y 7 del magnate mexicano Ángel González por financiar la campaña del expresidente Otto Pérez Molina al darle 17 millones de quetzales. El dinero fue transado como financiamiento electoral ilícito y luego los canales recibieron 242.6 millones de quetzales en contratos de publicidad. Y como lo adelantamos, este sábado saldrán nuevamente a la Plaza Central varias organizaciones civiles a protestar por un cambio en la clase política. Uno de estos grupos es Justicia Ya y Miguel Salay nos tiene la información a esta hora. Miguel, buena tarde. Adelante. Así es, buena tarde. En efecto, conversamos con uno de los representantes de la organización Justicia Ya, quienes saldrán a las calles nuevamente este sábado y puntualmente a la Plaza Central a exigir que se lleve a la justicia y se castigue a las personas y empresas que han defraudado al Estado mediante negocios sucios durante años. También están exigiendo transparencia en el gasto público y sobre todo que se depure a la clase política, especialmente a los diputados en el Congreso de la República. Tenemos tres exigencias. Dado el caso, la primera es que se revise el contrato de la televisión abierta, que se revise ese monopolio, que se declare nulo si hay indicios de que se obtuvo de manera corrupta. Dos, las renuncias de los diputados. Tenemos que depurar el Congreso si queremos cambios de fondo y estructurales, tendrán que pasar por el Congreso y no podemos hacerlo con el Congreso que tenemos ahorita. Entonces, inmediatamente la renuncia de Luis Rabé, de Aristides Crespo, de Juan Manuel Giordano, de César Fajardo y todos los demás diputados que tienen antejuicio en primera instancia y posteriormente seguiremos con esa depuración. Es el caso cooptación del Estado que presentan el MP y la CICIC. Sabemos que lo que se mostró ahí lo demostró. Es algo que viene sucediendo desde hace muchos años en Guatemala, en el que no solo un partido político, sino un entramado de empresas, organizaciones, instituciones, partidos políticos y personas llegan al poder con tal de beneficiarse del dinero público. Y eso es algo que ya no podemos tolerar. Para nosotros que estuvimos movilizándonos el año pasado, este es un momento importante, como decías, de quiebre, justamente porque también tenemos que marcar el inicio de esos cambios estructurales y de fondo que el país requiere. Porque no queremos repetir, no podemos estar pidiendo renuncias todo el tiempo. Tenemos que también buscar la manera de evitar y de asegurarnos de que ese tipo de personas que llegan al poder por esos motivos no puedan volver a hacerlo. Otra de las peticiones puntuales es que las acciones no se queden en juicios y condenas, sino que los responsables devuelvan el dinero que se robaron de las arcas del Estado y que se inviertan en educación y salud. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y Carolina Leverón conversó con un analista sobre la manifestación ciudadana a que nuevamente convocan diversos colectivos para este sábado y las consignas que se llevarán a cabo en esta protesta que también pide la renuncia de diputados antejuiciados. Carolina, adelante. Así es, buenas tardes. Conversamos con Fernando Espina, politólogo, quien precisamente da su opinión respecto a la movilización ciudadana y a la nueva protesta a la plaza que se está convocando para este sábado. Precisamente señala que hay una diferencia sin duda de las manifestaciones de abril del 2015 que iniciaron por el hartazgo en contra de la corrupción del gobierno del partido patriota. No obstante, en estas manifestaciones la consigna ciudadana tendría que ir orientada hacia la justicia precisamente para que avancen estos casos de corrupción que se han descubierto. Sin embargo, el tema de las modificaciones al sistema político debe estar presente, sobre todo uno de los puntos estructurales que presenta Espina. Creo que ya poco a poco se ha llegado a la claridad que el problema es el sistema. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos como ciudadanos es qué sistema es el que estamos cuestionando. Si nosotros nos limitamos a cuestionar el sistema de elección de candidatos o nos limitamos a cuestionar el sistema político, creo que no estamos llegando al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque el sistema de elecciones y el sistema político atiende principalmente al sistema económico. Las últimas investigaciones del MP y la CICI han demostrado que esos políticos, que esos funcionarios no llegan ahí solos. El sistema, para mí particularmente, es el sistema económico. Es el modelo económico que busca favorecer a una élite económica a través de beneficios estatales, que estos beneficios son contratos, son mejores garantías o protección contra una libre competencia. ¿Y esto a costillas de quién? Lo hace a costillas de unas masas abandonadas y empobrecidas, que es el 70-80% de los guatemaltecos. Espina rescata de las movilizaciones protagonizadas por los indignados en 2015 a ese despertar ciudadano que espera se mantenga a este nuevo llamado a manifestar y que se promuevan nuevos cambios. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Y seguimos hablando al respecto de esta manifestación que está planificada para este próximo fin de semana. ¿Qué opinan los guatemaltecos de esta convocatoria al 11J? Muchos están a favor de continuar las protestas en contra de las personas que se han enriquecido ilícitamente de nuestro país. Andrea Domínguez nos tiene las reacciones a través de las redes sociales. Andrea, buena tarde. Adelante. Así es, William. Buenas tardes. Es un gusto acompañarlos con todas estas reacciones que se siguen generando luego de que se hiciera esta convocatoria para el día de hoy. Linares Velázquez nos escribe totalmente de acuerdo con las manifestaciones que van en defensa del pueblo de Guatemala. Ese clamor es unánime porque ya estamos cansados de tanta podredumbre en las esferas gubernamentales y privadas. Nancy Leal. Excelente convocatoria por parte de la OSAC. También deberían de invitar a las demás universidades, a sus líderes, porque aquí todos fuimos estafados, engañados y todos somos Guatemala. Mari López. Hay que luchar porque Guatemala quede limpia de gente que le robó al país, para comenzar con transparencia en nuestro país. Bill Machico. Estoy de acuerdo, pero también como estudiantes debemos de manifestarnos, puesto que en nuestra gloriosa casa de estudios hay corrupción. Nuestro usuario Germán Germancito nos escribe, sí, iremos por los sindicatos que se creen dueños de leyes. No, señores, se equivocan. Guatemala es quien manda, no es un grupo de ladrones. Verónica Salazar. Sí, ya basta de burlarse del pueblo guatemalteco, que los encarcelen y que devuelvan el dinero robado. Nada de fianzas. Manuel Canizales. Vamos pueblo, sin miedo. Para ver todos los detalles de esta manifestación, puede visitar nuestra página guatevisión.com. Asimismo, nuestros diferentes portales en Facebook nos encuentran como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos y los espero con más reacciones en nuestras siguientes emisiones. Tenga un buen provecho. Gracias, Andrea. Y actualizamos nuestras plataformas informativas con las siguientes imágenes que transmiten los bomberos voluntarios al respecto de la localización de dos cuerpos. Dos hombres fueron encontrados sin vida en el interior de una finca cafetalera en Colomba, Costa Cuca. Aparentemente los cuerpos presentan impactos de bala. Esto es lo que se mueve a esta hora en las redes sociales. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en instante con más noticias. ¡Gracias!